Hoy la noche se acaba, tu desnudas en mi cama La noche te soñé y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tu negra apretada Pero es hora de quitarlo, hey Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Con Duracate, Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real, pero él te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte, yeah Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdone la vida en Jesucristo Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito Baby, no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamberte, esto va a tu parte Volándote a los híos grosería Tu amor es todo, pero en el censo tú eres mía, yeah, yeah Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no es que este mundo te pa' olvidar Le damos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tú ya en vayas calla, yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil pies en el jet trepado Eres mi Lady Gaga, yo tu Riley Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacos en el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacos en el Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey, brr, real, 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 real Boney, baby, yeh, yeh Anual, Chris Jedi Gaby Music Mira, dime, Nino Yeh, yeh Use como Candy Yeh, yeh Los reyes y los dioses, oíte Brr Mira, dime, frayán Real hasta la muerte Yeh, yeh Te voy a dar hasta que Dios diga Que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga De todo algo enanti Y dá no Si no